Queridos amigos, queridas amigas de El Tiempo, hoy sábado, esta hora, 3 y 20 de la tarde, les estamos hablando desde aquí, desde un lugar mágico que ha llenado todos los días, la Feria del Libro, aquí en Bogotá. A toda la gente que empieza a sumarse desde Colombia y desde otros lugares del mundo, un saludo muy especial, porque esta charla que vamos a tener y que ustedes están viendo por YouTube, por Instagram, por Twitter y también por nuestro Facebook Live, tiene un invitado muy especial. ¿Ustedes han oído hablar o recuerdan del Global Teacher Prize? Sí, recuerdan que el colombiano es como alguien que trae los días mejores profesores del tiempo. Queridos amigos, queridas amigas de El Tiempo, estar aquí sentada con él, Luis Miguel Bermúdez, un profesor colombiano aquí en Bogotá, que ha transformado la historia de miles de jóvenes, y que para nosotros es un orgullo que haya publicado esa vivencia, esa historia con intermedio, la editorial de la Casa Editorial El Tiempo. Luis Miguel, bienvenido. Ginés, muchísimas gracias a la Casa Editorial El Tiempo y por esa ilustre compañía. Yo estoy supremamente feliz de tenerte aquí al lado y que tú estés aquí conmigo haciendo la presentación del texto, es un honor para mí. Entonces, estoy supremamente contento y emocionado. Bueno, esto es la sociedad del mutuo elogio, como pueden darse cuenta, pero realmente estamos felices porque creo que ha pasado algo maravilloso con la vida de Luis Miguel y con todo lo que se ha podido hacer a través de concientizar sobre por qué tenemos que hablar de sexualidad y por qué tenemos que hablar de sexualidad además, sin tapujos, plenamente, hablándole a los jóvenes, hablándole a ustedes, chicas, chicos, de por qué tienen que disfrutar su sexualidad, pero sobre todo ser responsables de esa sexualidad. Y esa historia ha quedado consignada precisamente en este libro, Sexualidad sin pelos en la lengua, que a las cuatro de la tarde estaremos presentando oficialmente aquí en la Feria del Libro. También tuve el honor de ser invitada a presentar este libro. Y mi primera pregunta para toda la gente que nos está viendo ahora es ¿qué motivó a este hombre, profesor tan joven, tiene solo 36 años, a hablar de esto, a buscar por qué hay que decirle a los chicos y a las chicas que tenemos que hablar de sexualidad con responsabilidad? Bueno, esa pregunta que me hace me toca fibras, porque desafortunadamente los acontecimientos que me motivaron como profesora a dejar ese currículo de ciencias sociales tradicional y generar esta propuesta fue por unas experiencias que tuve cuando llegué a la educación pública como director de grupo de un grado séptimo. Con mis estudiantes, con esos niños que estaban a mi cargo, tuve dos situaciones que me marcaron y una fue que a una de mis niñas de 12 años de mi curso cayó en manos de las redes de prostitución utilizando a otra niña del mismo colegio, las estaban utilizando para reclutar a otras dentro del colegio y también porque una de mis estudiantes también que le di clase y estuvo conmigo todo un año con nosotros y cuando pasó al año siguiente llegó con gemelos y ninguno nos enteramos cómo pudo haber ocultado un embarazo durante el año anterior. Esto empezó a mostrarnos que efectivamente había unas fuertes problemáticas que muchas instituciones a veces prefieren no tocar porque eso puede llegar a traerme otros problemas pero son preferibles porque hay que sacar todo eso y ahí fue cuando me di cuenta de que sí, yo cumplo con lo que me dice el currículo que debo enseñar pero me di cuenta que mis estudiantes en el contexto donde están necesitaban otras herramientas para la vida y desafortunadamente tenían que tener herramientas para protegerse de estas violencias sexuales y de género y creo que por eso modifiqué el currículo y dije no, mira, esto te va a ser mucho más útil que saber sobre el Imperio Romano. No estoy diciendo que eso sea negativo pero enseñar a los estudiantes lo que necesitan para la vida. Y creo que tomar esa decisión ha marcado un antes y un después por lo menos en lo que Miguel hace con sus alumnos y esta es una cifra bajar esas tasas de embarazo en adolescentes que estaban muy altas y estoy hablando específicamente del colegio donde él estaba a casi cero yo creo que ese más que un logro es un compromiso de vida porque lamentablemente el embarazo en adolescentes en Colombia y en América Latina es una de las mayores problemáticas que no solamente genera esta ruptura del núcleo familiar inmediato de las adolescentes sino también como en la proyección de vida no solamente de la niña sino de ese joven que termina siendo padre a temprana edad y que nosotros siempre pensamos ¿qué es lo que falta? ¿será que no se está dando educación sexual en los colegios? ¿los jóvenes sí son conscientes de qué es eso de la educación sexual? ¿o es que realmente no estamos utilizando el canal adecuado para llegarles a ellos? yo creo que parte de ese trabajo que ha hecho Luis Miguel desde la educación es precisamente ver dónde está el foco del asunto y eso fue, me imagino, lo que encontró claro, mira primero hay que destacar que en Colombia desde una sentencia de la corte es obligatorio en Colombia en todo colegio tener un proyecto de educación sexual y hay toda una política pública educativa para poderlo instaurar dentro de las instituciones públicas y privadas de educación y mira que es supremamente buena la política pública anti-bullying y educación sexual es muy positiva pero la pregunta siempre que se nos formulamos como docentes está muy buena pero no está impactando no está generando cambios y ahí nos dimos cuenta en esta investigación que es que entre la política pública que es muy vanguardista y la sociedad en medio de estas dos estancias hay una capa de imaginarios prejuicios creencias de nosotros los adultos que impiden que esas bondades de la política pública lleguen a la escuela y de verdad impacten y transformen nosotros mismos nos escandalizamos por muchos de los contenidos de esta política pública tergiversando la información e impidiendo que efectivamente esos contenidos transformen transformen realidades esto fue lo que empezamos a hacer como escuela como dirían nuestras abuelas coger el toro por los cuernos y empezar a entender claro el tema es tabú te van a generar muchas persecuciones pero hay que enseñarlo desde esta manera desde otra estrategia desde otro enfoque nosotros dejamos ese enfoque exclusivamente del miedo de que es que la educación sexual en Colombia era un enfoque de miedo de que es que te vas a enfermar te vas a embarazar te vas a morir es mejor que no lo hagas también tiene un enfoque abstencionista entonces lo que nosotros cambiamos es que esos enfoques no impactan la realidad del joven además que nunca los tienen en cuenta su voz nunca se les pregunta porque en sexualidad siempre creemos que los adolescentes no saben nada y que lo poco que saben es completamente errado y equivocado y resulta que es que nosotros también tenemos falencias en educación sexual porque nosotros tampoco la recibimos lo que hemos construido es a partir de prueba y error y esa tampoco es la mejor manera entonces llegar a entender a escuchar a la joven decir venga se están diciendo que hay un embarazo en vez de preguntar nosotros y culpar al joven venga les preguntamos que está pasando y cuando uno ahonda con ellos les enseña a ellos mismos a pensar sobre su misma situación ellos mismos te dan te están dando las razones que tú tienes que empezar a manejar para bajar un fenómeno como este el embarazo temprano y eso fue lo que hicimos escuchar la voz del estudiante entender que él tiene un conocimiento que él tiene un bagaje y a partir de ese tenemos que empezar a construir la educación sexual y yo creo que esto me da pie para mencionar algo que está en el libro tal vez en la parte final del libro de esos miedos que tienen los jóvenes para hablar de su sexualidad y por ejemplo las chicas dicen es que si yo tengo un preservativo si yo tengo un condón en mi bolso y mi papá o mi mamá o alguien lo llegue a encontrar lo primero que van a decir es que yo soy una puta y ahí ya nos estamos equivocando ¿no? de cómo les estamos enviando los mensajes a los jóvenes de cuidarse pero también le ponemos esa traba a ese cuidado Sí, mira uno de los logros que tuvimos dentro de la experiencia en la ejecución del proyecto fue que nos empezó a mostrar todas las barreras de acceso que tienen especialmente las mujeres adolescentes a todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva y tiene que ver con educación porque es que todo el mundo es que le enseñen los métodos y no ella lo sabe pero resulta que hay una cultura que se les niega el acceso como educación empezamos a ahondar ¿por qué? ¿por qué hay tanta traba? y mira ahí es la forma en como nosotros educamos a las mujeres aquí nosotros educamos en nuestra cultura a la mujer colombiana la latinoamericana para que cumpla tres roles durante toda su vida la princesa la cenicienta y la bruja y cada una etapa es obligatoria que todas las mujeres pasen dependiendo de su edad la primera es que sean princesas pero la princesa tiene un estereotipo tienen que ser bellas tienen que ser jóvenes tienen que ser vírgenes sexualmente no tienen que saber absolutamente nada pero cuando mejor dicho una niña que no tenga relaciones sexuales es el ideal de mujer en ese sentido de ser princesa pero no puedo decir no yo tengo 30 y soy princesa no ya la está dejando el tren entonces llega una etapa de la mujer en esta cultura que ya le están diciendo oye ya te rescató el príncipe ya te casaste ya tiene hijos no no quise tener hijos oiga ya es hora que los tengas es decir que te estás exigiendo que ya es hora de que dejes de ser princesa y te conviertas en la cenicienta cría a tus hijos la ave plancha y todos los esos del hogar y ya cuando la mujer por primera vez ha logrado salir sacar a sus hijos adelante sus hijos se casan tienen sus hijos y la convierten en suegra automáticamente en la bruca yo tengo a cargo la etapa en la que las mujeres todas tienen que ser princesas y como debe ser princesa una princesa no debe hablar de sexo no debe hablar de relaciones sexuales una princesa en su casa siempre estará una niña decente en su casa siempre está y una niña decente no habla de sexo una niña decente no habla de planificación entonces se cree nuestra cultura y nuestras mamás y papás piensan que si yo educo a mi niña adolescente ausente de toda información sexual le estoy haciendo un favor le estoy quitando un montón de malas ideas y es todo lo contrario le estamos quitando información su derecho sexual y reproductivo a tener información científica y veraz para que ella se cuide y esa es la principal barrera que hemos tenido como tenemos adolescentes es mejor que no les den información y ahí están las consecuencias la mujer siempre sufre la violencia de género en que en vez de que son adolescentes se les impiden toda la información que tiene que tener sobre su propio cuerpo a nosotros en educación nos piden en educación sexual que la nueva generación de niñas sean mujeres empoderadas pero ese modelo de mujer empoderada en nuestra cultura es mal visto el modelo de mujer empoderada que estamos construyendo para el siglo XXI nos choca con el modelo de mujer tradicional y virtuosa que todos queremos construir esa niña de su casa que no rompe un plato que está encerrada creemos que es lo ideal no la estamos encerrando ella necesita salir vivir el mundo si con ese miedo de que es que hay un mundo que las está violentando estamos excusando para cerrarla desde muy pequeñas en las casas grave error porque mal que bien el mundo bueno y malo es allá donde nos desarrollamos como seres humanos es el mundo es el mundo y por eso bueno ya se dieron cuenta porque estamos hablando de sexualidad sin pelos en la lengua y como no tenemos pelos en la lengua yo tengo una una inquietud porque bueno uno va quemando etapas en su vida y y hay cosas que se van naturalizando y entonces esta pregunta si la de tener súper clara respecto a como los papás hoy en día están viendo a sus hijas hoy los papás siguen hablando de virginidad hoy se sigue pensando que hay que preservar la virginidad de nuestras niñas si al menos en los contextos donde yo me estoy educando ese es el principal violencia hacia las mujeres que es más difícil erradicar para desde nuestra experiencia porque siempre se habla de las violencias de la mujer adulta pero nunca rastreamos de donde vienen y casi en nuestra experiencia las violencias más agresivas de género que reciben las mujeres suceden cuando tienen su primera menstruación empieza un montón de vigilancias a su propio cuerpo porque en esa educación de la virginidad estamos aceptando que el cuerpo de la mujer no le pertenece a ella sino le pertenece al varón a hermanos mayores al novio y al esposo por eso cuando una chica se desarrolla y tiene su menarquia su primera menstruación y si en la casa tiene a su papá lo primero que dice la mamá es al papá no nuestra hija se creció y el papá como una angustia hay que empezar a cuidar y si tiene hermanos mayores venga lo llama hay que empezar a cuidar a la hermana empiezan a verle el cuerpo como un problema el cuerpo del embarazo entonces ahí empiezan las violencias de género y les educan a las niñas a aceptarlas como normales entonces todos los días oye si tiene novio cuidadito me viene embarazada cuidadito me viene con huesecitos en la barriga ay mire si usted viene un montón ¿tú crees que eso lo recibimos nosotros los varones? no al contrario a nosotros los varones hay una presión y una violencia a que tengamos relaciones sexuales rápidamente porque eso nos hace nos hace varones y presionamos al adolescente varón para que tenga relaciones sexuales para que se vuelva hombre y él con quien las va a tener con su par a esa misma niña que en su casa le está diciendo dígale que no ves las contradicciones y todo eso son el nicho para las violencias de género además que está muy ligado a eso de la etapa de la princesa y en algún momento hablábamos por qué a las niñas les celebramos los 15 años entonces viene el tema de los 15 años la zapatilla pasas de niña a mujer y es también toda una una concepción de pasas de niña a mujer pero hay que cuidar eso que tienes ahí y es esa virginidad porque tienes que ser casta porque tienes que ser decente porque no puedes hacer ciertas cosas y creo que niñas y a las adolescentes las encasillamos en un estereotipo de no puedes hacer ciertas cosas tu hermano sí pero tú no por qué porque tu hermano es hombre y él se sabe cuidar a las niñas hay que tenerlas en digamos que metidas en una burbuja en un colegio distrital como donde trabaja Luis Miguel que además ustedes saben la como esa ola de bullying y de otras cosas que ahora se viven cómo se trabaja con estas niñas con estas adolescentes porque además ellas no solamente están rodeadas de lo que nos entregan hoy los nuevos medios de comunicación las redes sociales sino además tienen el tema de la situación social de sus colegios donde hay pandillas donde tenemos drogas donde tenemos problemas de discriminación por sexualidad o sea una cantidad de cosas que yo creo que por lo menos en mi generación ni se hablaba o sea eso ni siquiera se tocaba pero hoy son realidades que tienen las adolescentes cómo se maneja este tema en un colegio y además en un colegio distrital bueno mira primero nosotros hicimos algo que creo que somos pioneros en todo en todo el país y fue que cogimos la educación sexual y le quitamos ese parámetro de sólo enseñarla por talleres momentáneos en un año y la volvimos una materia obligatoria dentro del plan de estudios cómo es que todo el desarrollo psicoasexual humano sucede en la escuela y nosotros nos desligamos de la situación tenemos que coger y educarlos ahí porque es ahí donde nuestros niños niñas se vuelven hombres y mujeres entonces ahí es donde más pertinente tenemos que prestar la educación todo en cuestión de las niñas nos enfocamos en una educación enfocada para que ellas identifiquen visibilicen y empiecen a trabajar sobre las violencias de género lo primero que hacemos tanto con niñas como con niños es primero empezar a entender ellas qué entienden por violencia de género y si ellas se sienten realmente discriminadas generalmente siempre en un curso generamos una encuesta en la que le preguntamos a las chicas hay presentes ¿alguna vez te has sentido discriminada por ser mujer? este mismo taller se lo hemos hecho a mujeres universitarias maestras mira qué curioso siempre el 90% de las respuestas es no yo nunca me he sentido discriminada afortunadamente y siempre me están diciendo es que afortunadamente yo crecí en una familia diferente mi papá era diferente y todas las mujeres que les muestro esto siempre me están diciendo que ellas no sufrieron machismo eso en una cultura como la nuestra como la nuestra es decir que me metí al mar y no me mojé quiere decir que tienen tan visibilizadas y aceptadas las violencias que no las identifican las naturalizaron naturaliza y empieza desde que son adolescentes entonces el ejercicio que nosotros hacemos en educación es primero identificar si tú te has sentido violentada en eso que llamamos machismo porque si no entonces cómo y cuando vemos si sí o si no entonces la mayoría no las identifica entonces el siguiente proceso en educación es enseñarles a visibilizar en su cotidianidad cómo se manifiestan esas violencias y es cuando empiezan a ver que los espacios donde más se les vulnera es en la familia y nosotros en la escuela entonces empezamos con eso a identificarlos y ahí empieza todo el proceso de liberación y empezar a entender cuando las niñas empiezan a decir o sea que eso es violencia eso que me estaban enseñando como normal que yo soy la que tengo que siempre atender a mi hermano mayor eso es una violencia profesor sí eso es una violencia y entonces empiezan a tener una visión completamente distinta del mundo y ahí empezamos a hacer todo el cambio eso se hace desde que son niñas desde que son adolescentes donde el cerebro tiene toda la plasticidad ahí en esas tiendas edades es donde incorporamos el machismo y las violencias de género y les enseñamos a aceptarlas pues nosotros miramos desde ahí de esas mismas edades podemos sacarlo y enseñarles otras cosas diferentes pues bueno ya saben estamos acá desde la Filbo desde la Feria del Libro con este personaje maravilloso Luis Miguel Bermúdez él es uno de los 10 mejores profesores del mundo y estamos hoy presentando su libro Sexualidad sin pelos en la lengua y realmente para hablar de sexualidad y de la educación que tenemos que darles a nuestras hijas a las adolescentes para luego no estarnos dando golpes de pecho pues es necesario hablarles claramente de por qué es necesario conocer afrontar pero sobre todo hablar sin problema de nuestra sexualidad y ahí entonces yo tengo una pregunta que es la pregunta jarta hay que decirlo porque cuando empezamos a hablar de educación y que tenemos que hablar de sexualidad con los jóvenes y con los niños viene el tema de la ideología de género me imagino que a Luis Miguel lo han atacado con el tema de que usted lo que quiere hacer es ideología de género y no educar sobre el género y sobre la sexualidad ¿le ha pasado? ay claro de hecho todo lo que fue el discurso de ideología de género que se dio en el marco del plebiscito para la paz no saben el daño que nos hicieron las instituciones educativas pero un daño fuertísimo no solo en todos los proyectos de educación sexual sino en todos los avances que tuvimos por ejemplo en materia de equidad de géneros y el derecho de cerrar las brechas en los derechos de hombres y mujeres porque todo lo que es el discurso de la ideología de género si fungió como un contradiscurso a la educación de la equidad entonces empezaron a criticarnos y a señalarnos que estos proyectos iban uno a homosexualizar a los varones y dos a generar procesos de promiscuidad en las mujeres ambos que son precisamente las dos decepciones de los miedos más fuertes que tenemos como colombianos en sexualidad que mi hijo varón me salga homosexual y que mi hija mejor dicho tenga una libertad sobre su propio cuerpo les decimos no de hecho si les dijimos todos ustedes educan en ideología de género que es una ideología de género creer que porque tú naces mujer naces con unas características determinadas que eres la dulce la tierna que inmediatamente ya estás diseñada para ser mamá y que yo por ser hombre y por tener ya un pene entonces soy fuerte competitivo y tengo un montón de cualidades superiores a las de las mujeres para mí eso es ideología de género lo que nosotros educamos en esa equidad y quiero que lo escuchen los papás es que el discurso de la equidad es enseñarle a los niños desde pequeños niños y niñas de que históricamente esta sociedad ha generado unos abismos en materia de derechos entre hombres y mujeres donde hemos maltratado a las mujeres donde las hemos excluido de los círculos económicos políticos sociales para mantenerlas únicamente en el hogar toda la violencia que hemos generado para mantener ese orden social en donde la mujer siempre lleva la peor de las consecuencias enseñarle al niño desde pequeño que es que la mujer no es solamente para ser mamá y esposa que no es malo enseñarle desde pequeño que las mujeres cuáles fueron los aportes en ciencia en tecnología en matemáticas enseñarle a los varoncitos desde chiquitos y a las niñas de que la mujer puede aportó a esta humanidad no solo como mamá no solo desde su rol de esposa sino como científica y empezamos a enseñar en los currículos que no solo enseñemos los aportes científicos y el conocimiento que solo hacemos los hombres sino que también desemolvemos lo que hicieron las mujeres y todas estas mujeres que tuvieron que utilizar seudónimos para que fueran aceptadas eso padres de familia es lo que buscamos con equidad de género no se dejen tergiversar con el concepto de ideología de género créanme nosotros no nos interesa homosexualizar a sus hijos y hijas eso es una opción personal de cada quien lo que si les enseñamos es a que aprendan a respetar las diferencias y que desde chiquitos aprendan que hay personas que aman distinto y hay que enseñarles a respetar esas diferencias y no estamos enseñando a las niñas a ser promiscuas sino que aprendan desde chiquitas a gobernar su propio cuerpo a enseñarles de que ese cuerpo es de ellas no siento mucho pero no es de la mamá no es del papá no es de la iglesia no es de la escuela no es del novio ese cuerpo de las mujeres son de ustedes y eso es lo que enseñamos en equidad de género bueno tenemos que clonar al vivigel primero segundo tenemos que seguirle hablando a los padres de la necesidad de la responsabilidad de hablar de estos temas y de hablarlos sin prevenciones porque si nosotros en la casa en la escuela en nuestros círculos sociales tocamos estos temas con la responsabilidad pero además con la apertura que merecen seguramente vamos a empezar a cambiar ese chip machista que tenemos en la cabeza pero también todos esos problemas que se generan de esa falta de educación y entre esas grandes crisis y problemas tenemos el embarazo en adolescentes y ojalá lo podamos seguir manejando tenemos que convocar a toda la educación y bueno desde nuestra hora de callar estamos cansados de tocar la puerta del Ministerio de Educación pero nunca nos han prestado atención ojalá algún día entiendan que parte del cambio está allí en el Ministerio de Educación en lo que les decimos a nuestros jóvenes a nuestras niñas a nuestros niños se nos está acabando el tiempo nos vamos a presentar el libro este maravilloso libro por favor deben de tenerlo en su casa y deben compartirlo con sus hijos y con sus hijas sexualidad sin pelos en la lengua de intermedio editores de un hombre maravilloso que es un orgullo para este país y que es un orgullo para sus estudiantes y para las mujeres y los hombres que trabajamos por los derechos de las mujeres y los hombres todo parte del respeto a toda la gente que se sumó en esta transmisión especial de Casa Editorial El Tiempo gracias seguiremos desde No es Hora de Callar haciendo este tipo de temas vamos a tener a Luis Miguel la otra semana además en nuestro podcast de No es Hora de Callar y todas las preguntas que tengan sobre este tema por favor a través de nuestras redes sociales de El Tiempo en Instagram en Twitter en Facebook porque también las podemos resolver yo sé que los chicos la chica los jóvenes muchas veces tienen inquietudes no se atreven a hablar en casa pregunten estamos para responderles y si no sabemos buscamos al profe profe gracias no a ti Ginés Bedoya a todos los los que nos escucharon y están aquí en la Feria del Libro que invitarlos a que se acerquen a comprar el libro créanme padres de familia lo leen y se van a dar cuenta de muchos de los errores que estamos cometiendo como cuidadores con nuestros hijos y un consejo último creo que así miren en tema de sexualidad el peor error es callar por eso es mejor hablar sin pelos en la lengua porque después el tabú genera muchísimos problemas entonces hablando se solucionan las cosas así es como dice nuestra campaña no es hora de callar no callemos frente a la sexualidad no callemos frente a las preguntas que tenemos sobre nuestra sexualidad y tenemos una gran responsabilidad con la sociedad pero sobre todo con las futuras generaciones eso que nosotros les entreguemos como padres seguramente es lo que va a poder transformar nuestra sociedad amigos y amigas gracias por sumarse a esta transmisión súper especial seguiremos muy conectados desde cada vez de la feria del libro hasta el último día de la feria con estos temas tan interesantes y con estos personajes tan interesantes muchas gracias a todos y a todas es hora de callar hasta luego gracias Gracias por ver el video.